Hola canijos y bienvenidos un jueves más a nuestro canal Luiso Neresvites Yo soy Luiso y el día de hoy como ya vieron en el título del video Vamos a hablar acerca de las formas de robo más importantes o más comunes en Europa Así que ¡Como empezamos! Canijos, pues ya vienen las vacaciones de verano Y ya varias personas me han estado empezando a preguntar Oye Luiso, voy a ir a Europa en las vacaciones ¿Y qué onda? ¿Qué ciudades visito? ¿Qué museos me recomiendas? Bla, 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 bla Pero no me han preguntado de Oye Luiso, ¿y cómo me cuido en Europa? Si bien es cierto que en general los países europeos Son mucho más seguros que varios países de Latinoamérica También es cierto que también tienen ahí sus ciertas cosas Y también uno debe de tener cuidado Como punto número uno Y la forma más común de robo Es los carteristas Se oye muy tonto y me podrán decir ¡Ay Luiso, haces un video para decir que los carteristas! Hay ciudades y más las grandes ciudades Como por ejemplo París Es una ciudad que uno debe de tener muchísimo cuidado con su cartera De preferencia traigan un morralito Y cuando haya mucha gente O se aglomere mucha gente Pasen ese morralito para enfrente Y ténganlo siempre con ustedes Puesto que en cualquier momento les dan baje Entonces traen la cartera en la bolsa de atrás Yo soy fan de traer la cartera en la bolsa de atrás del pantalón Entonces prohibidísimo que hagan eso O la traen aquí adelante O les digo en un morralito Ahí traigan todo De igual forma esto en París es muy común En Madrid, en Oporto, en Portugal También se da mucho Y uno va caminando y hay letreros de que dice ¡Cuidado con la cartera! ¡Cuidado con la cartera! ¡Cuidado! Y aún así ¡Tómala! Les dan baje con la cartera Entonces tengan mucho cuidado con sus cosas Y con su cartera Siempre traiganla en un lugar especial Igual que su celular y su cámara Todo traiganlo muy bien vigilado ¿Vale? Punto número dos canijos De igual forma hay varias personas en la calle Que de repente uno va caminando ¿No? Y de repente se acercan a ti Y te dicen ¡Ay mira! Me encontré un anillo de oro Y que no sé qué Y entonces te empiezan a sacar la plática Y te dicen ¡No! Pero tenlo tú Ten tú, 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 tú Llévatelo y que no sé qué Entonces ustedes no hagan caso De nadie de lo que les están ahí Bla 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 Porque en ese momento En el que uno se amensa Y está diciendo ¡Ah! 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 En ese momento otra persona llega Y también les da baje con sus cosas Entonces cuando digan ¡Ay! Me encontré esto Y mira te lo doy ¡No! 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 sigan caminando, no se detengan porque si no, en el momento que uno se detiene y que les empieza a dar juego, en ese momento alguna otra persona llega y te da baje o estas mismas personas son muy ágiles. De igual forma, por ejemplo, en España, en Granada, estaba leyendo y yo fui y me tocó que me quisieran regalar algo y no lo acepté, pero de igual forma estas personas traen como hierbitas o como florecitas y entonces se acercan a ti y te quieren dar esta cosa, pero se acercan demasiado a ti, o sea, están aquí, tú tienes la cara aquí de la persona y te está diciendo, no, pues que esto que la toma, que te lo regalo, que bla, 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 y tú no, 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 pero no te dejan pasar, entonces tienes aquí la cosa que te está tapando la vista y entonces estas personas también son muy ágiles, muy ágiles, hay veces que son una sola persona, no necesitan varias, con una sola persona, esa misma te está trasteando y adiós tus cosas. Entonces, en el momento que alguien se acerque, traten de alejarse y no, 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 y les digo, siempre traigan todo lo de valor en una forma difícil de que se las puedan tomar, ¿de acuerdo? En las bolsas de adelante o siempre traigan las bien vigiladas, porque si no, atoradero. Y tómala, tómala, tómala. Ahora, otro punto también muy importante, muchas veces nos imaginamos, ay sí, una persona que roba, pues debe de ser una persona con mal aspecto, debe de ser una persona sucia o ha de ser una persona que luego, luego te das cuenta que viene con malas intenciones. En Italia, por ejemplo, ya saben que es la capital de la moda, Entonces, en los trenes, en los autobuses y en ese tipo de cuestiones de transporte público, van muchas personas, hombres generalmente, muy bien arreglados, con trajes, que tú dices, se ve súper bien esta persona y entonces obviamente te confías y no crees que esa persona te vaya a hacer algo o te vaya a robar algo. Entonces, pues obviamente, como ellos vienen súper bien arreglados y tú dices, ah, pues X, no me va a hacer nada, en ese momento en lo que uno se distrae a las mujeres, por ejemplo, les cortan la bolsa para sacar el celular, la cartera, o de igual forma si uno va en el metro y de repente volteas y ves a esta persona súper bien arreglada, pues tú dices, ah, X, entonces, pero ahí también ya te están sacando la cartera o el celular. Entonces, también con las personas súper arregladas, tengan cuidado. Hay que andar siempre muy, muy al pendiente de lo que está pasando a su alrededor, carijos. Porque sí, es cierto que es muy poca la gente que hace este tipo de robos, pero de igual forma les puede tocar o nos puede tocar, entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Y también otra forma de robo bastante común, a mí esto me pasó, esto yo lo viví en carne propia, la verdad me da pena contarlo porque sí me vi muy menso, pero en el momento como que no lo piensas y se te va el avión. ¿Qué es lo que pasó? En Londres, esto a mí me pasó en Londres, pero de igual forma lo hacen en diferentes países. Estoy dando países porque es donde más suena, ¿no? Este tipo de cosas. En París siempre van a escuchar que, ay, cuidado con los carteristas, cuidado, pero también puede pasar en otros países, ¿no? Estoy diciendo que hay nada más ahí, no, no, no. Y de igual forma esto que me pasó, a mí me pasó en Londres, pero puede pasar en cualquier otra parte. ¿Qué es lo que pasó? Ahora sí les cuento. Yo iba caminando, iba solo, andaba de vacaciones solo por Londres, y entonces se acerca una persona, no me pregunten, era como de origen como de Turquía o como de ese tipo de lugares. Y entonces me dice, oye, ¿cómo puedo llegar al Big Bang? Y me muestra el mapa, ¿no? Y entonces yo venía del Big Bang, entonces yo dije, ah, esto es muy sencillo. Mira, aquí estamos en esta parte, entonces tienes que caminar para acá, y llegas aquí, y bla, bla, bla. Y en eso se acerca otra persona, y, bueno, eran dos personas más, eran dos personas, y me dicen, ah, pues yo soy de la policía, venían vestidos de civil, ni siquiera con uniforme, les digo que en el momento te amensas. Entonces llegan con vestidos de civil, y me dicen, no, pues somos policías, me enseñaron así una credencial, pero súper rápido, y me dicen, no, y aquí están haciendo diferentes, en esta región están haciendo como diferentes, están cambiando dinero, pero es dinero falso, entonces tenemos que revisarlos porque se nos hace muy extraño que ustedes estén aquí, bla, bla, bla. Y en ese momento, en primer lugar te están hablando en un idioma diferente, que sí, inglés, y que yo podría decir, ay, sí hablo muy bien inglés, pero al final del día no es bilengua madre. Entonces, de que tú estás platicando y diciéndole a alguien cómo llegar a un lugar, te cortan el avión así, súper impresionante, y te empiezan a hablar en inglés, y entonces tú dices, ay, estoy solo, estoy en otro país, sí entiendo, pero tampoco es así como que, ay, súper entiendo, entonces es como que, ay, en ese momento te empiezas a bloquear, y entonces me dicen, no, pues, necesitamos ver su dinero. Entonces, yo inteligentemente, en mi cartera, siempre que ando de viaje, nada más traigo lo que voy a ocupar en el día, es decir, 20, 30 euros es lo que traigo en la cartera, y ya, si necesito más, bueno, pues ya se paga otro poquito. Pero, en ese momento yo traía también una cangurera, vende como cangureras que van abajo del pantalón, entonces ahí traía mi pasaporte y traía mi dinero, más dinero, porque iba de París a Londres, y entonces no me dio tiempo de dejar el dinero en el hotel, y bla, 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 entonces yo dije, ah, eso es muy sencillo, al fin que va aquí abajo. Bueno, pues me voy, ¿no? Y ya me encuentran esas personas, y me dicen, necesitamos ver su dinero. Entonces saco la cartera, y ven los 20 euros, y me dicen, ah, ok, no, pues está bien, y le dicen a esta persona, a ver, también usted, y saca, pero él era amigo de ellos, al final del día, ya después pensándolo, él era, él venía con ellos. Entonces, pues también, saca su dinero, y se los da, y lo empiezan a revisar, y entonces estas personas me dicen, a ver su pasaporte, ¡tómala! La verdad, era mi primera vez en Europa, y no sabía que el pasaporte no te lo pueden pedir, a menos de que pases de país a país. Y si vas a, y si te lo llega a pedir la policía o algo, tú le puedes decir, oiga, ¿sabe qué? Lo tengo en el hotel. Y yo traía el pasaporte aquí abajo, pero de igual forma con todo mi dinero. ¡Tómala, barbón! Entonces, pues ya le muestro el pasaporte, y me dice, ¿y qué más trae ahí? A ver, y entonces, pues ya saco el fajo. O sea, no era así muchísimo, pero pues sí era, pues, lo que iba a ocupar en ese, en ese, en esos días. Entonces, agarran tu dinero, según esto lo revisan, pero son súper hábiles, canijos, súper, súper hábiles. Yo estaba viendo cómo estaba viendo mi dinero, esta persona, y me lo regresa, y me dice, ok, se puede ir, está todo bien. Y entonces, yo con los nervios, y con el, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Yo agarré, guardé el dinero, guardé el pasaporte, y me fui. En el momento que esta persona tuvo el dinero en sus manos, no sé cómo, canijos, pero en verdad parece mago, que ¡pum! desapareció. Ya cuando me fui de ahí, busqué un, un sanitario, me, me senté, y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Luis, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que, qué pasó en ese momento? Y conté mi dinero, y más porque obviamente, pues, uno no va, o yo no voy con así, miles de euros para gastar, y, o sea, yo me trato de controlar, y ya sé que llevo 20 francos por día, o 20 euros por día, y con eso, me tiene que rendir ese día, y si me sobra, bueno, pues ya al día siguiente, tengo 25, y al siguiente, y así, ¿no? Pero me voy controlando mucho, entonces, y también llevo un, un conteo exacto, de cuánto voy gastando por día, y sí, pues me bajaron como 200 euros, en ese, en ese momento, que la verdad, o sea, ya después busqué en internet, y sí, decía, no, es que sí, pasa esto, y la verdad hay que dar gracias, que te regresan un poco de dinero, porque sí, o sea, en otros países, te vuelan todo, y tienen el dinero en las manos, y ¡pum! se van con todo, y aquí todavía lo disfrazan un poquito, y te devuelven dinero, entonces, para que no hagas drama en ese momento, para que no digas, ¡ay! me está robando, hay muerte de todos, no, y aparte, era un día normal, o sea, había varios, varias personas, turistas, y gente de ahí, caminando por la calle, pero se veía todo tan normal, ellos estaban platicando conmigo, y yo con ellos, que pues yo creo que la gente pensaba, pues son amigos o algo, ¿no? Entonces, pues nadie dijo nada, nadie, porque no parecía un robo, o sea, esa es la importancia, que no parece un robo, pero, este, pues sí, eso me pasó, y digo, pues ya, de ahí aprendí, y ahorita ya, no hablo con nadie, que si, hay veces que, que digo, ¡ay! me vi súper grosero, porque me preguntan en la calle, ¿cómo yo? ¡Ah! no sé, no soy de aquí, entonces, pues, porque yo digo, no, me vaya a detener de nuevo, y hay la misma atoradera, no, 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 entonces yo ya no me detengo a platicar con nadie, pero, pues sí, es algo que hay que tener en cuenta, y les digo, pues son, son los menos, y aparte cuando andas solo, es cuando más, eh, riesgos corres, cuando vienen con más personas, bueno, pues como quiera, uno se va cuidando al otro, y así, pero cuando uno va solo, tengan muchísimo cuidado, canijos, muchísimo, muchísimo cuidado, y les digo, investiguen en las páginas de internet, al lugar al que vayan a ir, eh, qué tan peligroso es, y cuáles son los tipos de robo más comunes en ese lugar, para que lleven una, una guía, y para que se cuiden mucho, mucho más en su viaje. Rapidísimo, como puntos importantes, y haciendo un resumen, las bolsas de hombro, y las carteras, en el bolsillo de la parte de atrás, son una invitación para que los ladrones vengan, y se lleven sus cosas, en donde siempre traigan, si son mujeres, o hombres, también pueden traer su moralito, yo siempre traigo mi moralito, y ahí echo todo, y cuando hay mucha gente, lo paso para adelante, y lo abrazo, para tener todo, eh, en un solo lugar, y poder estar al tiro, y de igual forma, yo necesito traer el moral, porque con la cámara, o con el celular, o así, hay veces que ni siquiera necesito que me roben, yo soy bien distraído, y de repente ya me senté a comer, y ahí puedo dejar la cámara, o ahí puedo dejar el teléfono, y me voy, entonces yo todo así, lo echo en moral, y cuando lo voy a ocupar, lo saco, hago las fotos, o lo que vaya a ser, y lo vuelvo a meter, porque si no, no hace falta ni que me roben, yo solito ando perdiendo todo. Como punto número dos, eh, siempre traigan una fotocopia, de todas sus identificaciones, de todo lo que es su pasaporte, de lo que es una identificación personal, de todos sus documentos, traigan una fotocopia, y esa déjenla siempre en la maleta, en el hotel, en un lugar que esté separado del original, por si se llega a perder el original, bueno, que tengan una fotocopia, y sepan dar los datos, o puedan mostrar, eh, algo para que sea un poco más rápido, los trámites que necesiten hacer. Y de igual forma, tengan apuntados, siempre los números de teléfono de emergencia, de sus tarjetas, tanto de débito, de crédito, lo que traigan, para, eh, poder marcar, reportarla como robada, y de igual forma, que les hagan llegar, lo más pronto, eh, una tarjeta nueva. Bien, otro punto, es, tener mucho cuidado, con, eh, las personas que van bien vestidas, no quiere decir, que esas personas no les van a hacer algo, entonces también, no los descarten, y siempre anden al tiro, al tiro, al tiro, y como punto, muy principal, anden al tiro, lo que les acabo de decir, pero anden al tiro, siempre viendo, que hay alrededor, quien está alrededor, y traten de no estar, pajareando, y no enrolarse con la gente, que les quiere regalar algo, que les quiera preguntar algo, hay veces que hasta una fotografía, pues, te dicen, ay fotos, me pueden hacer una foto, pues, ay, andale pues, pero rápido, y ahora te regreso tus cosas, y me voy, también traten de no pedir mucho, que les tomen fotos, y, eh, mejor traiganse un bastón selfie, son bastante prácticos, uno ahí anda solito, pero bien, plim, 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 y sin problema, y bueno, pues, espero que este video les sea de bastante utilidad, espero que si vienen de vacaciones a Europa, bueno, pues, no les pase nada, y que se cuiden demasiado, si les gustó este video, ya saben, como cada semana, manita arriba, y de igual forma, no olviden suscribirse al canal, si no lo han hecho, en el botón que se encuentra aquí abajo, y nos estamos viendo la siguiente semana, les mando un gran abrazo, chus, chus, chus,